Hola, me llamo Solange. Ella Tamara, somos de la Escuela Montevideo de Montevideo, estamos en cuarto año. Y le venimos a contar un cuento de la lluvia de Juan José Buenos Aires, cuenta de una niña que le da placer y emoción al ver llover en la chaca. Le gusta hacer casitas de paja, huele y palo. Las gallinas corrían, los terros escondían en la horqueta y el árbol. Juegan a las abuelas. Las niñas jugaban a las abuelas en la chacra, era la época muy emocionante. Espero que les guste este cuento. Las otras lo leímos y les gustó mucho, no sé a ustedes, espero que lo lean. Muchas gracias.